Tengo tres compañeros que después van a hablar todos los compañeros les vamos a dar la opción a sus compañeros de elegir un nombre para que pueda reingresar al taller ¿Cómo? ¿Ellos? O sea que los compañeros me van a decir ¿Quién quiere que vuelva? Si Juan, si Javier o si Jessica Todos van a opinar van a tener otra oportunidad por lo menos de la parte de los compañeros Así que ya estoy preguntándole a Mariana Mariana Para vos, ¿Quién tiene que volver al taller? Y para mí tiene que volver Juan ¿Por qué? Por... Todos tienen una calidez humana increíble pero Juan me parece que también y creo que lo necesita Bueno, entonces vamos a ir al revés Primero el por qué después me dicen el nombre Primero por qué, Matías Yo creo que se fue Paulatino y en este último tiempo demostró algo increíble y creo que tiene un montón para seguir mostrando y la persona que elijo es a Javier A Javier Tenemos uno y uno Lena, primero por qué y después quién Bueno, es difícil porque nosotros ya tenemos un vínculo emociones y que están en el medio pero el certamen se trata del diseño así que yo también voy a elegir la persona cuyo diseño me gustó más donde vi más potencial Javier Javier Viene uno Juan dos Javier Bien, Javier por ahora viene así estás tirando besos agradeces Juan te han votado esperá un segundito también por buen compañero te cuento que ya están abiertas están abiertas las inscripciones para el curso online de la Escuela Argentina ¡Ah, qué bueno! Así que Escuela Argentina de Moda anotate ¡Ya! No pierdas esta oportunidad que es una entre un montón ¡Qué bueno! Bueno ya se cambiaron los participantes Sí Vamos a ver Luis primero decime por qué y quién crees que tiene que volver al taller ¡Ay, ay, ay! Como lo comenté cuando me preguntaste André de que diera una opinión de todos yo pienso que la evolución que ha mostrado Javier es muy notoria y me gustaría que él reingresara Javier Sí, Javier 3 a 1 por la evolución ¡Bien! Ustedes saben que las personas que juegan en este reality que compiten algunas pueden elegir por buen compañero o por ¿por qué? Dicen no, la verdad que es un diseñador que se merece otra oportunidad así que ahora por ahora están definiendo por lo que dicen ¿no? Claro, por usar la estrategia por ahora están decidiendo porque quién es para ellos el mejor Vamos a ver José primero ¿por qué? Porque creo que era el que menos sabía de diseño y mostró en este programa que tiene una identidad con el estampado la forma de combinar así que voy a votar a Javier Javier ya va ya va para ese lado 4 a 1 sí, correcto pero Gonzalo quiero que me digas primero ¿por qué? ¿y quién? Yo creo que primero como persona y después como diseñador creo que creció muchísimo desde el momento 1 y siempre supo demostrarse ser fiel a sí mismo y al concurso así que mi voto es para Juan Tu voto es para Juan 4 a 2 Muy bien la mayoría obviamente ¿quién vuelve al taller? votado por sus compañeros es Javier adelante Javi bien Javier bien Javi por tus compañeros Javier bienvenido cuántas emociones y que te voten tus compañeros es algo maravilloso Javi yo no lo puedo creer gracias a mis compañeros que los amo a todos a todos a los que votaron a Juan también porque Juan es un amor y se merece también esta oportunidad y bueno nada comprometerme de vuelta no solo con Vero como dice en el casting sino con todos a darlo todo 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 por sostenerme acá me da mucha alegría que vuelvas principalmente porque yo sé que lo das todo y necesitamos ver mucho de vos lo voy a dar todo la gente se quedó con ganas así que bien no puedo creer cuántas emociones es como me van a matar entre viernes y hoy es como no sé arriba abajo pero tranquilo tranquilo y muy concentrado porque viste que el jurado está decepcionado está decepcionado y con justas razones tienen que sorprenderlos así